¿Verdad? Nada más que una cosa, nada más que una cosa, el pueblo está observando. Por otra parte, vean ustedes, llegó el pueblo de México y están aquí manifestándose en contra de la Suprema Corte de Injusticia de la Nación, con un cártel que dice no entregaremos la plaza y que presenta a los ministros de la corte como un grupo delictivo, simpatizantes de Morena confrontan a integrantes del poder judicial, se manifiestan en la corte. Vamos a ver esto. Bueno, ahí está. Dice simpatizantes de Morena. Fíjense qué peligrosa la narrativa de los medios arcaicos. Bien peligrosa. Porque dice, son simpatizantes de Morena. Entonces, la manifestación del pueblo, pues no tiene validez. Esto que, este levantamiento en contra de la Suprema Corte de Injusticia de la Nación, no tiene validez porque no es el pueblo de México. Son simpatizantes de Morena. Usted ve a este señor, bueno, lo que quieren dar a entender es que están afiliados a Morena. ¿Usted cree que este señor está afiliado a Morena? Es un mexicano patriota que enfrenta en la casa del pueblo porque no les pertenece. Vean ustedes esto, lo que les decía. Cuando yo fui a manifestarme, estos sinvergüenzas me corrieron. Me dijeron, usted no puede estar acá. Y le digo al señor, a ver, ¿cómo es posible que usted trabaja aquí? Usted es del pueblo. ¿Por qué me está corriendo? Si es la casa del pueblo. No le pertenece a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No, el paro se divide con la manifestación del pueblo de México. Y esto es muy importante, muy importante y trascendente. Porque estamos viendo al pueblo uniformado defendiendo a las ratas. ¿Por qué ellos van a tener protección? ¿Y el pueblo de México qué? ¿Quién lo protege? Porque vean ustedes, vean ustedes las diferencias abismales en una sola marcha, donde convergen dos ideas absolutamente disparejas. No es lo mismo, pero los medios arcaicos, híjole, no, no, no crean que el pueblo se está levantando. El pueblo es pendejo, eso es lo que quieren decir. El pueblo es tonto, no tiene la capacidad de entender. Estos son simpatizantes de Morena y, por ende, los envió el presidente López Obrador. Fíjense, ¿hasta dónde llega el nivel de perversidad? Si yo voy y me manifiesto, van a decir que me pagó el presidente López Obrador. Decía Broso que nos pagaban por ir a la mañanera 200 mil pesos. Imagínense, yo ya tiene tiempo que no voy a las mañaneras, pero sí les anuncio que sí vamos a estar el día del encuentro, del PESI. Vamos a estar ahí con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias a todos por su apoyo. Y sí vamos a llegar a la conferencia matutina después de tanto tiempo. ¿Por qué ahora sí y anteriormente no? Porque por muchos bloqueos, la verdad es que al final se nos hace justicia. Y voy a ir y vamos a ir con todo. Esperemos, primeramente Dios. Porque el hombre propone y, al final de cuentas, Dios dispone. Pero bueno, yo voy de la mejor voluntad posible. Por otra parte, el día de hoy también tenemos buenas noticias. Avanza la reforma que traslada la Guardia Nacional a la Sedena. Mientras juzgadores del Consejo de la Judicatura Federal protesta frente a la Suprema Corte de Justicia, simpatizantes de Morena les gritan, huevones, pónganse a trabajar. Vean ustedes. Ahí está, son huevones. ¿Por qué no quieren trabajar? Ay, el pueblo de México falta a trabajar. Puta, le andan, para empezar no le pagan. Si no es que no lo corren. Si no es que no lo corren. Entonces, aquí está una caladita de lo que es el tigre. Esto es la puntita. Les falta que les entre doblar a la taibo. Amigos, amigas, sin lugar a dudas, el pueblo de México el día de hoy se levanta y dice no nos vamos a quedar callados porque es lo que quisieran. Que el pueblo de México se quedara callado, que fuera sumiso ante este poder judicial, que la verdad es nefasto. Pregunten a Israel Vallarta. Ya va a ser dos décadas en la cárcel. A él no le pudieron resolver su caso. Ah, pero sí liberamos a Rosario Robles. Liberemos a Juan Collado. Órale, qué tremendo mensaje de la corte. Y que ahora también liberan abusadores como Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Protegen a Salinas Pliego. El presidente dice por qué se le protege tanto. ¿Qué vamos a hacer con los 35 millones? El presidente lanza una propuesta. Y bueno, el día de mañana, les digo, esta señora, el día de mañana se va a llevar a cabo la comisión de prerrogativas y partidos políticos del INE aprueba el proyecto para la asignación de diputaciones y representación proporcional en el Senado. Mañana se va a llevar a cabo el proyecto de asignación de cargos de representación proporcional que será sometido al Consejo General del INE el viernes 23 de agosto. Mañana vamos a ver al diputado Gerardo Fernández Noroña dándoles una madrina, pero de aquellas. Vamos a ver a Uki Vespadas, vamos a ver a la consejera Carla Humphrey, vamos a ver a Guadalupe Tadej, a Claudia Zavala. ¿Se van a aventar el tiro? ¿Se van a aventar el tiro? Yo les pregunto, ¿se van a aventar el tiro en verdad? Bueno, habría que visualizar todo el panorama porque es de pena ajena, es de pena ajena. Ustedes no tienen cómo frenar la planadora del 2 de junio. Dice por acá, perdón Iber, no hagas títulos de videos de información en doble sentido porque confunden al tigre. Pues no te estoy confundiendo, amigo, el título está bien claro. INE quitaría, diputados. Si tú no lo pudiste entender, amigo, pues bueno, ese ya es otro asunto. Pero el título está bastante claro, no hay ninguna duda. INE quitaría, diputados, a Morena. ¿Por qué? Para explicarlo, porque ese es el punto, llegar a más personas y explicar la duda, ¿no? Entonces, si no entendiste el título, habría que leerlo. Y de eso se trata, precisamente de entrar al video, de leer la información y de contrastar ideas. Entonces, ¿de qué se trata? Es que no me gustó el título, me dio flojera y... No, hay que analizar todas las variables de esta información. Y no quedarnos únicamente con que hay todo peladito y en la boca. No, hay que desmenuzarlo porque hay gente que está sumamente despistada. O sea, ¿qué es lo que va a ocurrir? O sea, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Verdad? Diferentes que yo hubiera puesto. El INE ya quitó a los diputados. No es cierto. Entonces, eso sería una mentira. ¿Y no quitaría a diputados? ¿Por qué? Porque es lo que propone Claudia Zavala. No lo digo yo, amigo. No lo digo yo y no estoy confundiendo y no le estoy faltando el respeto a nadie. Es lo que dijo Claudia Zavala. Que, ojo, eso es lo que dijo. ¿Verdad? Nada más, dice ese güey que opinó, pues ha de ser voto. O no entendió el título. Pues no sé. Yo creo que aquí, pues de eso se trata, ¿no? De interpretar todo. Avanza la reforma que traslada la Guardia Nacional a la Sedena. En noticias de última hora se llevó a cabo esta votación. Diputado Presidente, informarle que se emitieron a través del sistema PRAP 10 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones. De viva voz se emitieron 22 votos a favor, 16 en contra y 0 abstenciones, dando un total de 32 votos a favor, 18 en contra y 0 abstenciones. Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Declara que el dictamen y el proyecto de decreto que contiene es aprobado en lo general y en lo particular en lo no reservado por mayoría de votos. Continuamos. Pues sí, mi trabajo aquí es explicar, como dice Erick Carranza, explicar con peritas y manzanas lo más fácil que se pueda esta situación. Y pues bueno, ya pasó la Guardia Nacional, mando a la Sedena. De verdad, esta es una super noticia, un mega notición, amigos, amigas. Y pues bueno, vamos dándole fin a esta cobertura totalmente en vivo. Gracias a Lulú, RP, Víctor Pasal, AA, Kika Vásquez, en la moderación a nuestros paisanos que estuvieron aquí. Gracias por acompañarnos y les mando un saludo y un abrazo, como siempre, su amigo Iber Alejandro aquí reportando la información. Vamos a estar a partir del día 27, si Dios quiere, allá en Ciudad de México. Así que estaré al pendiente de toda la información. Nos vemos hasta la próxima.